a las personas, entonces vamos a hablar con el defensor de los vecinos que es Agustín Pallas. Hola Agustín, Carlos Lezcano, Eduardo Ledesma y Belén de Acosta acá en la radio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy gusto. Muy bien, igualmente Agustín. Agustín, hace unos días el Superior Tribunal de Justicia sacó un fallo relacionado con algo que comenzaste vos la gestión, con el tema de este plan Cuotas que fue reclamado por un montón de personas, que tuvo varias instancias y que finalmente el Superior Tribunal le dio la razón a los propietarios de las automotoras. ¿Puedes contarnos más o menos en qué consistió este proceso, lo que pasó, que se reclamaba? Bueno, pasó por las tres instancias, bien decís, la sentencia número 38 del Superior Tribunal de Justicia, que tiene fecha 4 de marzo del 20 de este año. Es un expediente que se inició en el año 2019. Nosotros estábamos en la otra cuadra de Quintana donde estamos ahora. ¿Ya no se venden más los autos esos que estaban reclamando? ¿Cómo? Ya no se venden más los autos esos que se estaban... No, pero los tienen coctados a los vehículos. Ah, digo, porque es como bastante tiempo, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. No, bueno, ahí voy a llegar. Yo recuerdo que en ese momento cuando hicimos en este año 2019 la solicitud para que la gente acerque sus reclamos respecto a este tema, se armó una fila de casi tres cuadras. Tuvimos que frenar ya porque, en la cantidad de gente que teníamos, acreditábamos suficiente daño colectivo como para hacer el pedido en la presentación judicial. Y, bueno, sí, sin fin de historias, ¿no? De cada una de las historias que fueron después, incluso después de haber hecho la presentación judicial, todavía hasta el día de hoy siguen llegando personas damnificadas. El delito, si nosotros podríamos sintetizar, ¿cuál es, Agustín? Bueno, no soy abogado, o sea, no sé bien cuál sería un, si es que configuran delito de tipo penal, digamos. En el tipo civil me parece que estamos hablando de una estafa. De una estafa, bueno, eso. O por lo menos, por lo menos una mala comunicación, esto es violando la ley de defensa consumidor. Es decir, no hay una comunicación clara, por ejemplo, de cómo calculan el valor de la cuota, cómo fue el cálculo de la variación de la cuota para que, teniendo todos los registros de inflación, de todo lo que se mide de suba de precios, el que más medía la suba de los precios de lo que vos quieras de referencia, el índice del incremento del valor de la cuota lo superaba en un 400%. Para que vos tenés una idea, el crecimiento del valor de la cuota de mes a mes iba de 2.000, 3.000 pesos hasta 60.000, 80.000, 90.000 pesos. Eso en un mes para otro. Entonces, bueno, la verdad es que esto a nosotros nos pareció que habilitaba nuestra intervención, ya que había cuenta que otros estamentos no lo hacían, digamos, ya 2019, imagínate este problema, habrá avanzado con toda tranquilidad en el 2017, 2018. Ya tenía su tiempo dando vueltas. Y a nivel nacional, esto para nosotros siempre fue la autoridad de aplicación en la Inspección General de Justicia, a nivel nacional, que durante la gestión anterior no hemos tenido la oportunidad de, digamos, hemos intructuosamente intentado tener relación o vínculo llevarle este problema, y ahí hablo en nombre de todos los defensores del país, que nos nucleamos en una asociación que se llama ATRA, Defensores del Pueblo de la República Argentina, para que atiendan esta causa, este tema. Justamente la IGJ es la autoridad de aplicación sobre esta materia. No hemos podido, no hemos podido durante toda la gestión anterior, durante esta gestión, hace, no era un mes, hemos estado en Buenos Aires, teniendo una reunión con Vítolo, con el doctor Vítolo, que es un especialista, abogado, profesor de la facultad, muy renombrado de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está hoy a cargo de la IGJ, y que nos recibió, le hemos podido plantear de manera directa la problemática, y la reunión terminó con que nosotros acercáramos propuestas respecto del tema de lo que esté dentro de su competencia. Así que eso hemos hecho, hemos trabajado, bueno, de hecho lo tenemos trabajado hace bastante tiempo, pero hemos compilado las distintas circunstancias de las provincias y las ciudades en las que estamos con esta problemática, hicimos una sola, y se la hicimos a llegar al doctor Vítolo, que estamos esperando en este momento la respuesta. Como vos decís, Carlos, la sentencia de Superior Tribunal de Justicia fue favorable a las empresas, le obliga a la gente a pagar la diferencia de lo que cubrió la medida cautelar otorgada por el Tribunal Civil y Comercial Nº 12, sobre todo en los planes de Chevrolet y de Toyota, que fueron las medidas colectivas, obliga a la ahorrista, en este caso, a pagar esa diferencia que cubría esa medida cautelar con el valor de mercado que proponían las empresas. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que hay una situación de desventaja y que hay este problema que está desde 2019 todavía dando vueltas y no se soluciona? Porque las empresas tienen una situación de poder, de fuerza contra el ahorrista, porque o no le entregaron el vehículo, o no le entregaron la prenda del vehículo, hasta que no salven lo que ellos dicen que tienen de deuda. El problema es que la resolución del Superior Tribunal de Justicia, que es la última instancia judicial de nuestra provincia, remite a una resolución de la IGJ, que es la Nº 38. Esa resolución de la IGJ dice que tiene que pagar la diferencia que reclama, y el único beneficio, entre comillas, si se quiere por ahí decirlo, que sí, por supuesto que se acepta, digamos, es que lo pueden hacer hasta en 12 cuotas, pero con todos los intereses de lo que fue, por ejemplo, si la medida cautelar salió en el 2019 hasta el 2023 o hasta el día de la fecha, le cubrió una parte, los intereses desde que comenzó la medida cautelar hasta el día de la fecha se computan en ese monto. Y ese monto final es el que se puede, digamos, dividir en 12 cuotas. Ahora, tenemos casos, varios casos, de que las empresas no respetan ni siquiera la medida del Superior Tribunal, le reclaman todo en una cuota. No hay el prorrateo, no hay la posibilidad de pagar en 12 cuotas, como dice la sentencia. Exigen todo de una y la gente que está damnificada es gente asalariada, es gente jubilada, es gente que necesita el vehículo, que lo compró para trabajar o como único vehículo, nadie tiene de los damnificados nuestros, por lo menos que a nosotros nos conte, ninguno tiene ese vehículo como un vehículo de inversión o un vehículo de ocio o para tenerlo en el garage, digamos. Todos, todo lo que tenemos nosotros y lo que hemos presentado en nuestros casos, que hemos presentado, son todos gente jubilada, gente asalariada, hay otros que no, que no, digamos, con mucho esfuerzo están llegando también sin tener ningún trabajo registrado. Bueno, es una situación realmente muy desventajosa para la gente, se sienten con mucha soledad, y bueno, sí, evidentemente estoy escuchando que están haciendo manifestaciones en distintos lugares y bueno, ojalá que salga algún tiro bueno para ellas. Agustín, mencionaste que se acabaron como las instancias en la provincia, ¿no? ¿Hay posibilidad de que esto llegue a la Corte, por ejemplo, o se llegue a algún otro lugar? Bueno, mira, cuando nosotros vimos que la Cámara, o sea, la segunda instancia ya revirtió la medida cautelar de primera instancia, ahí intentamos acceder a la Corte, no es fácil acceder a la Corte, por supuesto, es muy, muy, muy difícil, y para que nos responda si nos admitían el recurso de esa apelación, hicimos per saltum, a la Corte se demoraron año y medio, o sea, hace poco, hace muy poquito tiempo, nos respondieron que no nos admitían, o sea, que dejaba como última, 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 pos, digamos, lo que decía la Corte General de Justicia de Gobierno. O sea, hay que pagar. No hay otro camino. Hasta ahora, sí, salvo que, salvo que, por supuesto, IGJ intervenga en esto, hay que ver el tema de la retroactividad, tal vez eso no pueda suceder. Recordanos, ¿qué es IGJ? La Inspección General de Justicia de la Nación, es el área que tiene... Ahora, Agustín, ¿bajo qué normativa, qué es lo que... No me queda todo claro eso, ¿no? Uno va, compra un auto, pagan cotas, y bajo qué normativa permiten a las empresas a cobrar lo que quieren, digamos. Es que son un círculo de ahorro. Bueno, pero debe tener una normativa eso o no. ¿Cómo? Debe tener una normativa o no. Sí, es lo que controla la IGJ, justamente. Son círculos de ahorro, inversión, se arman grupos, digamos, y con esos grupos, o sea, el que contrató un plan de ahorro, ¿sabe? Hay 300 personas que todos los meses se sortea un vehículo y se licita otro, y es como que ese círculo va comprando los vehículos todo mes a mes, con el dinero que recauda de todos los meses, digamos, de ese círculo. Entonces, esa es la operatoria, digamos que está controlada por la IGJ. ¿Y cuándo deberían tener esa respuesta de la IGJ? ¿Hay tiempo? No, no hay tiempo. Por eso, o sea, puede demorar. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, está en suspenso. Es decir, el doctor Vítelo nos recibió sabiendo de que íbamos a plantear ese tema. Cuando tuvimos la reunión, nos dijo que ya se había reunido con las empresas. Nos había reunido con las empresas. O sea, nosotros eso no sabíamos, pero bueno, ahí fuimos y le planteamos lo que los ahorristas están sufriendo. Por lo tanto, hay un suspenso en este momento. El ahorrista no paga todavía. Sí, está pagando. Hay distintas situaciones. Ok. Sí, porque esto para corriente capital por lo menos, en segunda instancia ya cayó la medida cautelar y nosotros apelamos eso. al superior. Y ahí en el superior ratificaron lo que dijo el ministro. Clarísimo, Agustín. Agustín, gracias. Sí, no, perdón. Pepe, dale, dale. No, quería preguntarte una cosita relacionada con el momento, ¿no? Venimos haciendo nosotros consultas, Agustín, por la cuestión social, ¿no? Y quería saber si la Defensoría de los Vecinos es también o no caja de resonancia de alguna cuestión relacionada con este momento crítico que estamos viviendo en términos socioeconómicos. Bueno, yo creo que... Mirá, justo ayer estuve con un periodista con un colega o un grupo de choferes de una de las empresas que están concursadas, digamos, de choferes de colectivo del transporte público de pasajeros. Se acercó también y en una entrevista. Así que, de alguna manera, sí, estamos sintiendo nosotros, si bien nuestra relación y vínculo directo es con el municipio y con las empresas que controlan el municipio, tampoco al no tener un defensor del pueblo de la provincia hace varios años ya, como que nosotros somos receptores de un poco de todos los temas. Entonces, con seguridad, a tu respuesta, digamos, a tu pregunta, es sí, sí, tenemos un incremento, hemos notado en este tiempo. Nosotros, para darte una idea, salimos dos veces a la semana, una a una plaza céntrica y otra a un barrio. Todas las semanas, dos veces que salimos de nuestra oficina. Así que, sí, es así. Hemos notado un incremento en estas cuestiones. Gracias, Agustín. Un abrazo. Un abrazo grande. Que tengan un buen día. Agustín Páez, defensor de los vecinos, hablando, dejando en claro un montón de cosas relacionadas con estas, podríamos decir, estafas, o al menos, bueno, cuestionables.